Yo te lo respeto viejo, yo te lo respeto. Ahora, ella no le está diciendo nada de él. Yo no le estoy diciendo nada, solo le estoy recordando que yo lo conozco, es todo. Pero pues miren, 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 él estuvo desde el principio. Sí. Él es un verdadero Nuevas Ideas, yo lo respeto, porque él tiene su credo. Bueno, a todos los del Partido Nuevas Ideas y los de la oposición, yo creo que me van a encontrar con una cara diferente de lo que es su mansor. Realmente no me esperaba esto, porque... Así somos. ¿Entendés? Porque pues siempre te vas atacando a la raza, pero yo sé que cada quien... A los políticos. Yo ataco una idea, ataco una posición. Las cosas aquí no es con usted como fanático, como simpatizante, no. La cosa es con los políticos. Y no se... Mira, no se olviden de exigir, eso es lo que queremos que ustedes, como de su partido, exijan. Que exijan y que le cumplan al pueblo. Eso es lo que nosotros alzamos la voz. No con ustedes, sino que el gobierno le cumpla al pueblo. Eso. Esto no es un en vivo, pero es un video y no voy a sacar nada de lo anterior. Dar un abrazo. Este, bueno, somos la oposición aquí a la izquierda. Espérate. Nosotros los que apoyamos a nuevas ideas. Esto, esto, él es nuevas ideas. Yo soy oposición, pero eso no nos impide a nosotros yo tener mi ideal y él el de él. Lo que yo le pido a él como seguidor de Nayib, que le exija, que le exija que le cumplan al pueblo. Y eso, eso vamos, estamos haciendo o seguimos haciendo, o sea, los cambios no vienen de la noche a la mañana. Pero ya van tres años y ya se hubiera visto algo. Tres años para cuatro décadas que han gobernado a los demás. Pero ya se hubiera visto algo y eso te digo. Se está viendo, mamá. Yo voy al Salvador a cada rato. Que pidas en la salud, que la infraestructura de los hospitales, irá con estas lluvias, como la educación para los niños. Exacto, pero pues todo se ve poco a poco. No es que van a hacer un cambio de una vez. No, pero hay prioridades que él vino a prometer a este parque. Y no las ha cumplido. Entonces, de todas esas, si me mencionas, ¿cuál ha cumplido? Pero van poco a poco. Vaya. Las tablets y las computadoras no son algo que se... No, pero esas son donadas. Esas son donadas. No son donadas, pero ¿y quién pide las donaciones? También las dio Sánchez Ceren. ¿Qué pide las donaciones? También las dio el Cadenuevo. ¿Qué dio Sánchez Ceren? ¿Una cosa de plástico? ¿Cómo le llamaban? No, no sé, pero las del gobierno este no las he visto, pero igual. No, ok, no lleguemos pasando poco a poco y no vamos a cambiar todo, pero vamos a seguir exigiendo. Así como vos decís. Decirle, mira, decirle que extradite a los líderes de las pandillas. Eso quiero. Y ahí le comienzo a creer. ¿Así? Ahí. Ok, Bukele, aquí le están pidiendo que extradice. No, extradite. No, usted pídase lo que extradite a los líderes de las pandillas, a los que le pide a Estados Unidos. Ok. Que los extradite. Vamos a pedirle a Bukele que extradite a los de las pandillas para Estados Unidos. Vamos a ver qué onda. Vamos a dejar llegar el mensaje. Ok, está bien pues. Va pues, salud. Se me cortó, parece ser. Y se me va la voz. Y se me va la... Mírale acá.